¿Tú sabes cómo calculan o miden la viscosidad en un lubricante? Hoy te voy a explicar dos o tres términos que quizás no conocías. ¿Viscosidad cinemática? ¿Viscosidad dinámica? ¿O índice de viscosidad? Yo te lo explico. Pero para entrar en contexto, primero preguntémosle a San Google ¿Qué es la viscosidad? Nos dice que la viscosidad es la resistencia que opone un líquido a fluir. ¿Pero cómo miden la viscosidad? Existe un instrumento llamado viscómetro. En sus inicios, el viscómetro se componía básicamente de un recipiente con un agujero aplicado en el lubricante y por medio del goteo en un tiempo determinado calculaban la viscosidad. Este instrumento ha venido evolucionando al paso del tiempo hasta la actualidad que es el más usado, que se llama un viscómetro rotacional. Con este podremos medir o calcular la viscosidad dinámica o absoluta de un lubricante. ¿Qué se trata de la resistencia propia o interna del fluido? Y se mide en mini pascales por segundo o en su equivalente centipoise. Por otro lado, podemos determinar la viscosidad cinemática. Que es la velocidad con la que fluye el aceite, pero cuando lo aplicamos una fuerza externa. Y se mide en milímetros cuadrados por segundo o en su equivalente centi-stock. Esta viscosidad cinemática se puede hacer en un viscómetro capilar, que es prácticamente como un tubo de ensayo donde tiene un paso a la medida de un cabello. Y se determina el tiempo en el que pasa el aceite de un nivel a otro. Pero en este caso está sometida a presión y a temperatura. Hacen una prueba a 40 grados y otra a 100 grados de temperatura. Es decir, que según la SAE, esta viscosidad que ustedes ven acá es una viscosidad cinemática con un comportamiento a 100 grados de temperatura. Ya teniendo clara la viscosidad cinemática del lubricante, hay un segundo factor muy importante. Oiga, grábeselo bien. Índice de viscosidad. Otra vez vamos a San Google a ver qué nos dice respecto al índice de viscosidad. Y nos dice, el índice de viscosidad es la capacidad que posee un lubricante para mantener su viscosidad en altas temperaturas. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque podemos tener dos lubricantes con la misma viscosidad cinemática, pero con un índice de viscosidad diferente. Eso quiere decir que un aceite, en el momento que se vea expuesto a altas temperaturas, va a perder su viscosidad, por ende, su capacidad de lubricación o su capacidad de protección. Se dice que un lubricante mineral puede tener un índice de viscosidad entre 95 y 100. Un lubricante hidrocaqueado puede tener un índice de viscosidad en promedio de 120. Y un aceite sintético tiene un índice de viscosidad superior a 120. En este caso en concreto, no sé si aquí lo diga porque tiene letras muy pequeñas, pero yo me metí a la ficha técnica y tiene un índice de viscosidad de 156. Eso quiere decir que en altas temperaturas, tu motor va a estar muy protegido porque el aceite va a estar cumpliendo su función, que es proteger las piezas que están sometidas a fricción. Y ahí es donde entra el diferenciador de cada marca. Hay muchísimas normas internacionales que regulan y categorizan las tecnologías o calidades de los aceites. ¿Qué sucede? Resulta que estos organismos llegan y le dicen, ah, bueno, usted va a fabricar un aceite, listo, usted quiere aplicar para X categoría de aceite de alta calidad, ellos tienen unas ciertas tolerancias. Es decir, vamos a dar un ejemplo, le dicen, usted quiere aplicar para esta categoría, usted tiene un margen de tolerancia de ciertas características entre el 1 y el 5. ¿Y qué pasa? Para reducir costos, porque los aditivos en los aceites son muy costosos, los procesos también son bastante costosos, pues se van al mínimo margen para poder cumplir para esa categoría y salir al mercado con un buen precio. Por eso ustedes pueden escuchar que el Iquimoli maneja un 30% más de aditivos, porque la política del Iquimoli es siempre incluso querer superar los estándares exigidos por los organismos de control. Por ahí la dejo a mis amigos Correcaminos, no se les olvide que los aprecio mucho, y si tienen alguna consulta, corrección o sugerencia, en los comentarios los voy a estar leyendo.